El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Y tú sabrás que mi venganza sobre ti. Y al final la cuerda floja se rompió. No tenías más remedio, era hundirte o buscar algo mejor. Tus recuerdos afloran humillación, torturas y represión. La sangre de este bastardo consolará tu fuerte dolor. Cuando hay una salida en el interior, la sangre te lleve en el corazón. El ritmo es cardíaco pero es la última opción. Un hierro en su boca, tu tortura termió. ¡No! 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 Gracias por ver el video.